El sábado por la mañana también se realiza a las 8 y 30 horas el rezo del oficio de lectura y las laudes para el que quiera participar en la parroquia y después a la tardecita, noche, tenemos la solemne Vigilia Pascual que va a comenzar a las 19 y 30 horas con la bendición del fuego en la plaza San Martín. Ahí también se bendicen justamente las velas que después la gente encenderá con el sirio y toda la hermosa Vigilia Pascual que es una celebración muy simbólica, muy sígnica. La bendición del agua, la procesión, la entrada en penumbra, después se van encendiendo las luces, las campanas con el gloria. El canto hermoso del pregón pascual que está antes, las distintas lecturas que se van recordando. ¿Algún bautismo esa noche? Se puede hacer bautismo pero bueno, no vamos a tener... No, no porque se extienda, se extiende, sí, pero bueno, nadie apareció para bautizar esa noche, así que bueno, hasta ahora no va a haber bautismo. Pero bueno, por eso también yo lo quise poner un poquito en horario más temprano y para no hacer tantas confusiones de horario entre lo que tenemos normal y lo extraordinario. Y como una celebración un poco más extensa, entonces que también podamos vivirla con mucho espíritu de fe y no irnos tan tarde a casa para compartir con la familia.